Hola amigos, en esta gran ocasión enfrentaremos al búfalo africano, con el bisonte americano, quien de estos dos tendría oportunidades de ser ganador. Analizaré sus características y después determinaré quien será el ganador. Empecemos hablando del búfalo. El búfalo africano, búfalo cafre o búvalo, es un bovino que habita principalmente África, aunque también se puede encontrar en Asia, específicamente en la India, el búfalo se caracteriza por ser negro y ser muy agresivo por naturaleza, siendo el búfalo de agua y el cafre los más peligrosos del mundo, aunque el africano es mucho más agresivo que el asiático, los depredadores del búfalo cafre son los leones, cocodrilos, hienas y licaones, para las crías son todos ellos pero añadiéndole el leopardo y las manadas de guepardos. En Asia los búfalos pueden ser presas de los tigres, leones asiáticos, cuones odoles, lobos, cocodrilos y en raras ocasiones osos. El búfalo cafre de sábana pesa máximo 800 kilos, mientras que los búfalos de la selva africana pesan 320 kilos, los leones solitarios prefieren evitarlos pero han habido casos de leones solitarios abatiendo búfalos de 500 kilos, estos bovinos son muy protectores de algún miembro de la manada, con lo cual si ven una cría, hembra o joven siendo atacado por un león u otro depredador, irán sin miedo y embestirán hasta matar al enemigo, están armados con unos cuernos muy gruesos, curvándose hacia arriba. Ahora hablemos del bisonte. El bisonte americano, es el mamífero más grande de toda América, se caracteriza por ser peludo y tener una cabeza muy grande, antiguamente el bisonte americano se extendía desde Canadá hasta México, y recientemente el bisonte fue reintroducido a México ya que hace 100 años el bisonte había desaparecido del país, pero gracias a los medios ambientales regresó, los mayores depredadores del bisonte son el oso grizzly y lobos, los pumas solo atacan a las crías extraviadas, en casos extremadamente raros los bisontes se encuentran con los osos polares, pero aún no se ha encontrado un bisonte abatido atacado por un oso polar, mayormente los bisontes son presa de las manadas de lobos grises, y son uno de los animales más peligrosos de América del Norte, los alces no se llevan muy bien con estos bovinos, pesan hasta los 900 kilos e incluso sobrepasando los 1000, también existe una subespecie del bisonte americano, que es el bisonte europeo que habita desde España hasta Rusia. En mi opinión ganaría el búfalo cafre, ya que andan mucho mejor armados y están mucho mejor experimentados en una pelea, así que el ganador es el búfalo africano. Hasta aquí llegó el vídeo, espero que les haya gustado, suscríbete para ver más vídeos así. Adiós amigos.